Hola, bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Mi nombre es Eduardo Madrigal Elizondo, soy ingeniero constructor y los saludo con mucho afecto desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Año de 1628. Diego de Cárdenas. Diego de Cárdenas fue nombrado capitán general y gobernador de Yucatán por Felipe III en diciembre de 1620. Mientras realizaba el viaje trasatlántico hacia su nuevo encargo, el monarca murió. Aprovechando la confusión, su predecesor, Arias de Lozada y Taboada, quiso permanecer en el poder, pero Cárdenas tomó posesión el 1 de septiembre de 1621, apoyado por los ayuntamientos de Mérida y Campeche. Uno de los asuntos pendientes para la capitanía de Yucatán era continuar con la conquista de la península. La resistencia de los mayas había sido feroz y las tácticas de los españoles particularmente crueles. En el siglo XVI, los insurrectos se refugiaron en el suroriente de la zona selvática conocida como Petén, hoy parte de Guatemala. En 1604, Fray Juan de María, acompañado por nueve religiosos, emprendió la conquista espiritual de la zona y fundó las guardianías de Sakalúm, Ixblaché, Chumjas y Tsuktok. El gobernador Carlos de Luna y Arellano pretendió usar las armas para someter a los mayas, pero el Consejo de India se lo prohibió. A partir de entonces, negó su apoyo a los misioneros franciscanos. Los poblados fueron abandonados. En 1618, Juan de Órbita y Bartolomé fue en salida, retomaron el empeño y viajaron a Tipú, última población sujeta a la corona española. Desde ahí establecieron contacto con Khan Ek, el gobernante de Petén y Tzá. Los mayas se amotinaron y a duras penas lograron salir con vida, pero los franciscanos no se dejaron vencer. En 1622, bajo el gobierno de Cárdenas, Fray Diego Delgado logró congregar a los mayas que se encontraban dispersos en la selva, reconstruir Zacalúm y reiniciar su tarea evangelizadora. El capitán Francisco Mirones convenció a Diego de Cárdenas de emprender la conquista del Petén, usando a Zacalúm como base de operaciones. Cárdenas no esperó la decisión del Consejo de Indias y autorizó la operación. Mirones y sus soldados se trasladaron a Zacalúm y establecieron contacto con los mayas. Empezaron los abusos y malos tratos que tanto temía Delgado, quien emprendió el viaje a Tayazal o Tajizá para negociar con el cacique Khan Ek, pero fue muerto por los rebeldes antes de hablar con él. Entre tanto, los mayas de Zacalúm, liderados por A. King Paul, el cacique local Obatá, asesinaron a todos los españoles mientras escuchaban misa. Incluso pasaron a cuchillo a Fray Juan Enríquez, quien sustituía a Delgado. Enterado de la situación, Diego de Cárdenas mandó al capitán Fernando Caamal a aprender a los insurrectos. Logró hacer prisioneros a muchos, entre ellos a A. King Paul, quien fue ahorcado públicamente en Mérida. La sublevación provocada por la impaciencia y de los capitanes Cárdenas y Mirones fue fatal para el dominio español, porque a partir de entonces se abandonó la empresa y el territorio quedó a merced de los corsarios. Eventualmente, esto dio a los ingleses razón y posibilidad para fundar la colonia de Belice. Muchas gracias, y no olvides que conocer y reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro. Hasta la próxima.